A ver, para que les permitan darle las gracias por lo menos por esa emoción. Muchísimas gracias a todos por presenciar este momento tan bonito, este momento tan importante para mí. Muchas, muchas gracias. Es para todos ustedes, un regalo de nosotros. Felicitar a mis compañeros de Podium. Quiero agradecer al equipo que nos está ayudando todo el día. Muchas gracias a todos los compañeros y felicitaciones. Muchas gracias a todos.